En el día de hoy, el señor Esteban Avilés, intendente de la ciudad y representación de la ciudad de Villa Carlos Paz, ha denunciado ante la Fiscalía de Turno un atentado contra la salud pública de la ciudad. Hoy hemos denunciado un delito criminal en contra del medio ambiente y de la salud pública de los ciudadanos de Villa Carlos Paz y de los ciudadanos de Córdoba. Hoy hemos denunciado al mayor agente que está contaminando el lago San Roque y que está virtiendo más de 10 millones de litros de líquidos altamente contaminados diariamente sobre las aguas de nuestro lago San Roque. Hoy hemos denunciado a todos los integrantes de la cooperativa de aguas integral, funcionarios, técnicos y todas personas que han trabajado en complicidad con ellos en el tratamiento de la planta de líquidos cloacales, en donde, según los estudios realizados por la Policía Ambiental, por la Secretaría de Recursos Hídricos, esta gente está virtiendo diariamente 10 millones de litros de agua contaminada, altamente contaminada, con todo tipo de bacterias, virus y parásitos, productores potencialmente de una serie de enfermedades muy peligrosas para la salud de los ciudadanos, no solamente de esta ciudad, sino de Córdoba, que están bebiendo el agua, quitados aquellos que usan, no solamente en la actividad recreativa, sino comercial, el lago San Roque. A partir de hoy, nuestro lago, y a partir de esta denuncia, dejará de recibir más de 10 millones de litros de agua contaminada todos los días. Esto ha sido posible gracias a un trabajo que se viene haciendo con las instituciones, con la mesa de expertos, y especialmente con el laboratorio que cuenta la municipalidad, experimental y información que tenemos en el área de la Secretaría de Salud. Un trabajo mancomunado nos ha llevado a analizar todos los elementos con que se venían suscitando los hechos. Y cuando hablo de elementos, hablo de las impresiones y de las fotos satelitales que teníamos, de la caracterización de los ríos y lagos que habíamos hecho, de cuántas bacterias tenían, de las impresiones oculares que hacíamos día a día con el recorrido, y de todo tipo de estudios que nos han sido suministrados por la Policía Ambiental y por la Secretaría de Recursos Hídricos. Esto nos ha llevado a determinar una serie de datos e informaciones que, conjugadas, nos permitió, allá por el día 26 de diciembre, solicitarle a la Policía Ambiental que hiciera una inspección en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que posee la COPIA. Ese día, Policía Ambiental ingresó en horario nocturno a la planta, hizo un examen y tomó muestra de los líquidos que eran vertidos al lago San Roque. El día 17 de enero nos llegó a nuestras manos la información del contenido de esos líquidos que realmente denotan que esta planta está haciendo un tratamiento casi nulo e inexistente en las aguas y tal como las recibe, la está virtiendo en el lago. Solamente les podemos dar un índice nomás que nos han dado desde la Policía de Medio Ambiente el estudio para que ustedes tengan una idea. La cantidad de bacterias coliformes totales que se puede tener en 100 mililitros de agua son de 5.000. Eso es lo que está aprobado por la legislación provincial. Y en ese momento se estaban virtiendo 24 millones de bacterias por mililitro. O sea, 4.800 veces más la cantidad de bacterias de lo que está permitido por legislación. Eso, más otros índices como el nitrógeno amoníacal y las bacterias coliformes termotolerantes hacen simplemente el análisis de esto de que están vertiendo el agua en el lago tal cual la están recibiendo con un tratamiento casi nulo. Desde la Secretaría de Recursos Hídricos nos han suministrado este informe oficial que ha sido entregado hoy al fiscal de turno para que haga el análisis y tome la participación debida. Quiero aclarar que la denuncia que ha presentado el señor Intendente hoy no solamente se está pidiendo la imputación por este delito a todos los integrantes de la cooperativa sino que se está pidiendo la inmediata intervención de la misma. La designación de veedores judiciales para que constaten que a partir del día de la fecha esta planta comience a funcionar debidamente. En una conversación que hemos anticipado con el fiscal se ha comprometido a trabajar en el día de la fecha y a designar estos veedores que ya los está enviando la policía judicial desde la provincia para que esa planta sea intervenida y la ciudad o el lago San Roque deje de recibir estos 10 millones de litros de aguas contaminadas a partir del día de mañana. Claramente después de escuchar todos los argumentos del Secretario de Salud Pública de Rubén López y uno escucha atentamente la gravedad de la situación. Ustedes saben que antes del 2011 Carlos Paz, como siempre lo hemos planteado, se ha trabajado desde el poder político durante más de 40 años con una unidad económica en la cual los recursos naturales fueron mirados por un sector económico de la ciudad y legitimados por el poder político por acción o por omisión. En esto impactaron nuestras montañas, en el uso del suelo, en el basural y sobre todo en el lago. Y con el agravante que en el año 2003 y 2004 la cooperativa integral cobró una obra que no realizó y que son desde ese momento los principales protagonistas de ese manto verde que tenemos en el lago porque de haberse hecho la planta en tiempo y forma se hubiera claramente impactado de otra forma en lo que hace a líquidos cloacales. La cooperativa, y en esto también voy a sumar, a todos los sectores de oposición al gobierno. Ustedes permanentemente ven reunidos en bares, en unidades básicas, en el comité de circuitos, a sectores políticos que legitiman a esta cooperativa porque varios de sus referentes forman filas de diferentes espacios. Y en ningún momento en los últimos dos meses primero he observado claramente que no ponen este detalle, que la cooperativa y el gobierno de ese momento no realizó la obra como un antecedente claro para ver todas las omisiones que han seguido ocurriendo con encubrir, con el hecho de bajar un cambio a la situación ambiental y sacar responsabilidades a los que son socios electorales hacia adelante. El único espacio que claramente se ha sujetado a la ley, que ha trabajado con responsabilidad, que ha visto los prestadores de servicios en el marco de la legalidad, sacando discrecionalidades, subjetividades, ha sido claramente el espacio de gobierno. Y por eso planteamos esto que hoy no es menor. Creo que en la historia de Carlos Paz nunca se había detectado situación tan irresponsable hacia la salud, hacia el medio ambiente, tanto de los vecinos de Carlos Paz, los turistas y el Gran Córdoba. Nosotros, como ustedes saben, no tenemos responsabilidades sobre la planta de Costa Azul. Es responsabilidad provincial. Por eso cuando empezamos a hacer todo este trabajo que va a explicar ahora el secretario en lo que es el mapa, cuando se empieza a ver todo este tema de remediación y zonas claramente afectadas, cercanas a la planta, hay que se profundice y se piden los informes correspondientes que me llegaron a mi despacho el día jueves. Ver estos números son no solamente alarmantes y yo le digo al vecino para que entienda claramente. Nos estamos matando entre todos para hacer obra de cloaca con recursos propios. Desde el año 2014 que hemos recuperado el rubro, un rubro que ha sido complicado en llevar adelante. Había cuenta que hicimos mucha obra sin tener que cobrarla de vuelta por el vecino de Carlos Paz había pagado, lo cual, de alguna forma, los tiempos de llevar con mayor impacto en la ciudad fueron menores de los planificados. Así todo, ya estamos en un 68% de obra de cloaca de los vecinos de Carlos Paz que ya pagaron. Pero fíjense lo que está pasando. Los que tenemos cloaca y los que estamos pagando el servicio de la cooperativa, estos señores se quedan con el dinero que permanentemente se esfuerzan ustedes pagando el agua y las cloacas más caras del país porque deberían pagar menos de un 50 o 45% lo estamos pagando, se quedan con el dinero, no hacen el tratamiento y nos tiran casi crudo directamente al lado San Roque. O sea, yo no sé si ustedes dimensionan que es preferible para la cooperativa quizás no hacer obra porque lo que hace a la situación de pozo y demás llega como hasta mejor tratado por la naturaleza. Acá el impacto es directo. Es directamente sin tratamiento por lo que tenemos, los índices que tenemos de contaminación, yo recién escuchaba a Rubén para ser más preciso, sobre 100 mililitros, el máximo que está probado a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel Córdoba es de 5.000 de estas bacterias coliformes. Estamos hablando, ya han detectado 24 millones, 24 millones sobre 5.000. Esta irresponsabilidad de estos dirigentes que tienen también concejales que son de la cooperativa, que casi todos los candidatos políticos de la oposición están al lado de la cooperativa que nosotros no estamos en contra de. Estamos a favor de la ley, a favor de la salud pública y a favor de que los procesos que tienen que ver con impuestos y de pago de los vecinos se haga lo que se tiene que hacer. Acá pagamos un servicio que no realizan, me gustaría saber qué hacen con ese dinero, que es millonario, millonario. Y en segundo lugar, estamos tirando tratamiento que viene en un ducto que es principal y que es troncal de toda la ciudad, de forma casi directa al lago, por lo que vemos los números, uno ve la medida que no tiene casi tratamiento ninguno, ni primario, ni secundario, ni terciario, por lo que se observa en el informe. Yo digo en voz alta, ¿no será propósito? ¿No estaremos hasta en una maniobra política de la institución amparado por sectores de la oposición en que el lago sea el caballito de batalla en esta elección y que no estén pudiendo el lago? ¿Están errados lo que yo puedo suponer ante esta situación totalmente de irresponsabilidad por ser bastante tolerante en mis dichos? Entonces, cuando nosotros planteamos la situación de gravedad que acá, Carlos Paz, realmente el vecino ha sido muy respetuoso, ha pagado los impuestos al día, se merece vivir mejor en un marco de la ley que le respete sus derechos, pero nos están contaminando la vida, nos están contaminando no solamente el recurso más importante que tenemos en lo económico y que es ese lago, sino que realmente acá hay situaciones de lectura que los pintan en blanco de lo que son y por eso llamo la atención nuevamente al vecino que me está escuchando, a los 95.000 habitantes que usted tiene un gobierno que lo defiende, que lo ha avalado, que lo ha legitimado, que lo ha hecho participar esta comunidad claramente ha tenido acciones de participación que nunca se han visto en su historia que cada peso que usted paga sabe lo que nosotros hacemos y por otro lado el pasado, estos señores que se quedan con recursos del Estado para hacer servicios, para hacer obras y no lo hacen y que están, y Néstor lo voy a repetir, amparados por todos los sectores políticos de oposición ellos se creen que van a tener dos o tres votos más porque la operativa la cooperativa es el segundo presupuesto más importante de la ciudad tampoco le importa al vecino de Carlos Paz que sigan amparando este tipo de situaciones obviando las obras que no se realizaron o todos tienen responsabilidades directas e indirectas por eso quiero destacar claramente el trabajo de Rubén, el trabajo de Horacio el trabajo claramente de Alejandra en la presidencia del Consejo de Representantes porque el gobierno se nos pone siempre en la vereda de la discusión ambiental en la historia de la ciudad ha habido un gobierno que ha prohibido la construcción en montaña ha hecho un uso razonable del suelo ha cerrado el basural a cielo abierto ha hecho una planta modelo a nivel internacional y somos los que más hemos sañado el lago históricamente en base a la obra de cloaca que seguimos realizando en un país que no hace obras y por otro lado una oposición que yo realmente quisiera saber hasta donde llega la estrategia y quienes son los que conocen y no conocen esta situación la verdad que yo mirando el mapa del lago y viendo el impacto que ha tenido esto más de 10, 14 millones de litros diarios que se estarían mintiendo en forma irregular uno puede suponer que están esperando que explote el lago que es la única forma de ganar el gobierno no se dan cuenta que están realmente pudriendo el lago y quitándole vida a los carlos pacientes, a las futuras generaciones tanto vale una elección para tomar este tipo de estrategias electorales yo supongo porque otro tipo de lectura podría ser en voz alta pero voy a esperar que el fiscal lleve adelante la investigación del caso repito que nosotros cuando hicimos el tema de que se terminó el contrato de cloaca no nos dejaron ni siquiera entrar a la planta a hacer las verificaciones ustedes saben que nosotros no tenemos ni medidas de control ni de verificación por eso es importante la mesa de trabajo y remediación ante la situación obvia de cómo se impactaba en zonas cercanas a esta planta necesito destacar a la policía ambiental, al ministro López que rápidamente profundizaron situaciones de control en el derecho de herramientas materiales que terminaron con este dictamen de la policía ambiental que es el que hemos presentado en forma conjunta con la policía ambiental hoy en fiscalía de turno de feria a la policía ambiental